...que estamos en comunicación con Horacio Robelli. Querido Danilo, pasa que claro, después del homenaje a los caídos entre lejos, yo tengo que hablar de la triste realidad argentina, que es, yo no sé, creo que es mucho más meritorio recordar el heroísmo y la lucha y la dedicación de estos jóvenes que lo que puedo decir yo, en el final de la vida y en este país, que ha degenerado en cualquier cosa menos lo que uno soñó alguna vez. Bueno, pero los compañeros que eran revolucionarios, yo creo que ellos estarían haciendo lo mismo que nosotros, siguiendo en la lucha, siguiendo, levantando las banderas de la transformación revolucionaria de la sociedad y bueno, y con las herramientas que disponemos en este momento. Así que, Horacio, yo creo que lo que tenés para decir, las críticas que seguramente tenés para lo que está haciendo el gobierno, la dolarización de mi ley, la devaluación de masa, las corridas monetarias, etcétera, las tenemos que analizar y ver cómo combatimos todo esto. Bueno, en honor al 22 de agosto, voy a hacerlo más breve y conciso. Obviamente que el que nos llevó a esta situación fue este gobierno. Este gobierno que no investió la deuda, que le regaló 24.650 millones de dólares a las empresas para que paguen supuestas de deudas privadas. Que la vicepresidenta de la Nación, como si fuera una comentarista, dice, ¿alguien que realmente es que le pudieron haber prestado esa plata? O hubo hecho un autopréstamo o tenían depósitos en esos bancos. Y después el deporte preferido ha sido sacarle plata al Banco Central, sacar las reservas internacionales, el tipo de cambio oficial, y fugar esos dólares. Esto es lo que han hecho permanentemente la clase humana entre la Argentina. Y este gobierno lo propició. Es más, si me permitís, quiero leer tal cual... Marina del Poyeto es una... Miguel Veinte hay un gran estudio económico, un hombre muy inteligente, y murió hace dos años. La que le sucede a Marina del Poyeto, que es una economista del sistema, gran defensor del sistema, pero muy inteligente. Ella dice, el objetivo de los últimos tres años y siete meses, o sea, se refiere a lo que vemos Alberto Fernández y ahora de Sergio Massa, el objetivo de los últimos tres años y siete meses de una empresa fue conseguir pesos baratos, comprarle dólares baratos al Banco Central y vender en una economía protegida con precios descuidados. Fue una fiesta. Ahora se acabaron los dólares y el modelo no funciona. Esta para mí es la mejor definición de lo que es el albertismo. Permitió esta verdadidad. Fijaron los precios, han ganado los balances de ellos. Vos ves el balance de Shell, ves el balance de Monido de Río de la Plata, de Arcor, de Techín, de Pampa de la Energía, los que declaran balance, que no declaran todo. Y son todos, han ganado fortuna. Y sin embargo, no han dejado de aumentar los precios y la pobreza aumenta, el costo salarial promedio en Argentina es mucho menor que fue en el 2015. Se ha perdido en la participación de los asalados en el ingreso seis puntos del Producto Bruto. O sea, más o menos estamos hablando de alrededor de 30.000 millones de dólares que se perdieron año tras año por caída del salario y por lo tanto de menor participación por esos salarios en el ingreso en el Producto Bruto Nacional. O sea que hoy los trabajadores ganamos un 6% menos que hace tres años. 6,2% menos que en el 22, ahora menos, porque es anual. Se llama distribución de ingresos, lo hace el INDEC, y demuestra que tomando 20-15 contra 20-22, los trabajadores ganamos 6,2% menos del PBI. 6,2 puntos del PBI hemos perdido todos los asalariados. En mi caso, porque yo soy docente y lo sufro como todos los asalariados, yo creo que la pérdida en mi caso fue mayor. Hay algunos que se salvaron, pero la pérdida ha sido, en mi caso, mayor. En mi caso es mayor, pero hemos perdido 6 puntos por año, hemos perdido 6 puntos por año por la política nefasta de este gobierno. Ah, bueno, y eso se reflejó en el resultado electoral. Por supuesto, eso por supuesto se reflejó. Y es más, nosotros estamos hablando de los asalariados en blanco, porque cuando hablamos de la participación de los asalariados en el ingreso, se lo toma por los aportes previsionales. Vos viste a los trabajadores informales que se les cayó peor todavía. O sea, la participación que tenían los trabajadores informales en el producto es menor. Los asalariados perdimos 6 puntos, 6,2 puntos. Pero los asalariados y los no asalariados, los trabajadores informales, la poca participación que tenían la perdieron, perdieron mucho más, seguro. Ellos perdieron mucho más. Esta es la triste situación en que hemos arreglado. Y qué es lo que nos ofrece el gobierno de evaluar o venir de un día para otro y que aumenten los precios del combustible, con lo que el combustible atraviesa toda la economía. Y encima, tener la posibilidad de que haya un gobierno peor, un gobierno más a la derecha, que lo único que busca con el pretexto de oralizar es levantar el cepo cambiario para que ellos compren dudas sin ningún límite y que malvendamos YPF, porque ellos son las reservas que quieren tener para oralizar, porque siempre faltan reservas. Ahora sabemos, porque lo dijo Carlos Rodríguez, que vendiendo YPF, malvendiendo YPF. Con YPF y la participación que tiene YPF en Baca Muerta, malvendiendo YPF, volviendo a privatizar YPF, juntarían la plata para aumentar las reservas internacionales del Banco Central. Esta es la triste conclusión que tomó. Por eso admiran a Menem, quieren hacer lo mismo. Lo mismo, o sea, no es casualidad que los que hemos hablado contigo varias veces, querido Daniel, los tres referentes que hablaron con Mele y con el FMI, del Ministerio Internacional, dos sean altos funcionarios del Menemismo. Roque Fernández, que fue presidente del Banco Central en 1991-96, después dejó de serlo para ser ministro de Economía en reemplazo a Domingo Felipe Cavallo, y fue el cuarto y último ministro de Economía de Menem. En los doce años de Menem, él lo tuvo. Bueno, primero a los Bungibor, a Roy y a Rapanelli, después a Herman González, después a Domingo Felipe Cavallo, y desde el fin del 96 hasta el fin del 99 a Roque Fernández. Déjame meter un bocadillo. 78 y 76 años respectivamente. Cuando hablan de la renovación, Cavallo 78 años y Roque Fernández 76. El que vas a nombrar ahora, su segundo, también tiene 76 años. Ninguna renovación. Son los mismos monstruos que vivimos hace 30 años. Y es peor todavía, porque encima ponen un tipo que tiene 60 años, pero cuando tenía 30 años fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, que se llama Darío Epstein, que fue el que más habló en esa reunión de los cuatro. Milet dijo a la Asamblea, que dice todo payasada, está desequilibrado, fue un junco en el FMI Internacional, pero el que llevó la voz rectora fue Darío Epstein, que es el hombre del grupo Black Rock, es director titular por Black Rock en Pampa Energía, y fue el que llevó la voz cantora, y es el que propone achicar al Estado, reducir cinco puntos el gasto público y levantar el cepo colombiario. Este es el que habló, el que llevó la dirección, más los escuelas de Chicago, que son Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Bueno, ese es el panorama, pero no está muy claro cómo se van a desarrollar las elecciones en octubre. Antes de ir a eso, ¿cómo se llama? Massa, porque el presidente no existe, Massa devalúa el 22%, que era lo que había acordado como funcionario de la Embajada Norteamericana, que iba a hacer, lo hizo el lunes, pero también acompañó eso una corrida del dólar. Bueno, pero ahí quiero decirte, por eso voy a decir, no está muy claro, porque la corrida fue cambiaria, pero no bancaria, no es un tema menor. El cáncer se hace metástasis cuando sacan los depósitos de los bancos para pasar cargadora, y eso no pasó. Si pasó, pasó en cuenta gota, ni siquiera yo te mandé a vos el cuadro del Banco Central, porque por mi trabajo, me lo siempre nos informa un Banco Central, es cierto que con cierto atraso, porque lo tomó, ya hacen lo que quieren, lo tomó al día 15 de agosto, pero después de la devolución, y no hubo pérdida ni de los depósitos en dólares, ni de los depósitos en pesos. De un mes acá no hubo pérdida de los depósitos. O sea que los bancos, pese a que el tipo de cambio creció, el tipo de cambio paralelo, desde el 11 de julio hasta el 18 de agosto, creció más de un 40% el tipo de cambio paralelo, pese a que pasó eso. Sin embargo, no hubo retiro de depósitos, ni de pesos, ni de dólares significativos, fueron realmente minúsculos. Esto quiere decir que BlackRock tiene los huevos en varias canastas, porque juega con Millet, y le pone al asesor financiero que daría Epstein, pero también lo está apoyando el gobierno, porque los cuatro primeros bancos de la Argentina, el Santander, que acá es Santander Río, el Vidal Vizcaya, que acá es el francés, Galicia y Macro, los cuatro grandes bancos privados, no, pese a que el dólar blue aumentó desde el 11 de julio hasta el 18 de agosto, en un 46%, pasó de 499 pesos a 730 pesos, pese a eso, no les aconsejó a los ahorristas que cambiaran por dólares. Le dijeron, bueno, ya la corrida pasó, ahora tienen que seguir en pesos, porque ahora el dólar se va a mantener en estos 730 pesos. Esto es lo que le dicen los oficiales de cuenta de los bancos, de los cuatro bancos nombrados a sus clientes, que no saquen, que sigan con los recibos en 100 en pesos, porque el dólar pegó un salto descabellado, pero que la evaluación es de un 22% y que no se explica que se ha crecido un 46%. Esto es lo que dicen ellos, yo no digo que va a pasar, le dicen, no se explica cuando la evaluación fue de un 22%, que el tipo de cambio se ha crecido, el paralelo se ha crecido hasta 800 pesos. Esto es templado, renovar plata, hacerme caso a mí, esto le dicen los oficiales de cuenta a los depositantes, a los grandes depositantes, los que depositan más de un millón de pesos, le dicen, le están diciendo que tiene 50.000 pesos y se va, para eso mejor porque le saca trabajo, no pierden tiempo con eso, pero los depositantes grandes le hablan diciéndole que se queden en pesos. O sea que los grandes bancos y detrás de los cuatro grandes bancos está BlackRock, está pidiendo que no cunda el pánico. Una, y dos, Darío Eintzen en su, en su, ¿cómo se llama? ¿Qué dice pajarito? ¿Cómo se llama? No sé ni la palabra en inglés. Yo no lo tengo, pero tiene un, en Twitter, Twitter que es un mensaje que se dan de dos renglones, dijo claramente que el dólar está inflado. Darío Eintzen que está con mi ley, dijo claramente que el dólar se ha inflado demasiado y que se no era el precio. O sea que, están sacándonos las sangres de a poco para que no se produzca lo que ya comenzó a producirse que es porque la suba de precios provocó la toma de supermercados en parte del país. Yo te mandé una filmación de una amiga mía que vive en Neuquén, ella me contó también que hubo otra en Cuntalcó y después se cayó en Río Cuarto. O sea, estamos en Mendoza o hace dos días atrás, estamos ante una situación de aumento de generalizados de los precios que desespera a la población que no puede entrar a sus hijos y ahí se produce el chacro de los supermercados. Esto, estamos al borde de que esto se generalice. Ya hay varios casos por ahora focalizados, pero que demuestran la inconformidad de la población con respecto a las medidas que toma este gobierno. Horacio Robelli, siempre agradecido con tu informe, tu esclarecimiento y nos vamos a la tanda publicitaria que tenemos ahí a Silvia Visconti a dos orillas. El agradecido siempre soy yo, Daniel, y a todos ustedes y sé lo de eso que para vos, Daniel, porque vos lo conociste a los compañeros que cayeron el 21 de agosto, que fueron masacrados cobardemente el 21 de agosto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.